Y gracias a Dios no me quejo del sebole, ha sido excelentísimo en lo que yo he pasado aquí con ellos, tanto en la emergencia como en la medicina general. Hoy, gracias a Dios, rapidito, porque vine como a las 11 y media, como a las 11 y 20 por ahí, y gracias a Dios ya pasé, y ya me van a la escuela esperando la medicina, estoy ya gracias a Dios. Gracias.